y bien amigos llegamos a la pelea estelar de ufc fat night 161 si mal no me equivoco donde yo ana luego puedes perder el título y luego perder su revancha titular contra rose navayunas quiere dejar demostrado que todavía puede seguir siendo campeona pero para eso tiene que derrotar a michelle watterson que la verdad he estado viendo sus vídeos y es una chica demasiado demasiado bonita es muy muy guapa y pelea muy bien tiene muchísimo muchísimo talento y yo creo que puede ser la próxima cara sexy de la ufc para ser campeona y ahorita vamos a ver qué tan bien le han hecho y qué tanto favor le han hecho a watterson en el videojuego ok no le han hecho mucho favor pero o es una chinita muy muy simpaticona de repente aquí no lo van a poder apreciar muy bien pero si quieren enamorarse vean ufc fat night 161 y van a ver lo bonita que es esta peleadora saludos la gente pide saludos en la transmisión coco jr saludos saludos para power ten creo su y descrito con números no con letras ángel hernández saludos coco jr y bueno hace rato estuvimos jugando wwe había más gente lamentablemente no le gusta tanto los gameplay de ufc a la persona que ven las transmisiones personalmente es una pelea nada más una pelea bueno no no pensé que tenía tanta edad watterson yo pensé que era más joven pero bueno la altura favorece a la red man sigar retadora porque no hay más lucha por el título son luchadoras que están posicionadas para hacer retadoras y es el man y ven para este evento y este evento estaba a punto de caerse porque joana no iba a dar el peso y se iba a cancelar este evento que decir verdad su cartelera es muy muy pobre es muy simple su cartelera es la única pelea que llama la atención de hecho llama bastante la atención son luchadoras muy muy conocidas y bueno siempre está el morbo yo creo de la gente ver a una chica bonita peleando dentro de un octágono y vamos a ver qué pasa empieza la lucha patada giratoria es bueno con las patadas o si la watterson pero me parece que joana es más espigada y puede sorprender es muy también ruda no tiene muchísimo muchísimo golpe y pegada la joana aunque viene de ser noqueada también y una vez que eres noqueado como que ya no eres el mismo de repente pasa lo mismo que pasó a brock lesnar no que se asusta porque piense que puedo ver a ser noqueado patada en la cara uy qué buen recto derecha vamos soy jonker el que está qué cosa vamos a hacer que el combate dure tres asaltos de acuerdo uy patada en la cara bueno la intención es que dure tres asaltos pero no sé si tenga los mismos planes la joana y quiere terminar esto rápido y podría hacerlo porque es buena que haya perdido su título no quiere decir de que no sea una buena lucha ahora puede haber tenido solamente una mala noche aunque en el caso de ya dos malas noches porque perdió dos veces con la misma oponente a ver qué dice la gente en los comentarios uy no jodas por ver los comentarios me estoy distrayendo y es que no quiero que la lucha dure tampoco quiero que al menos dure algo no si dejamos que que llega al tercer asalto y podemos bañar en sangre a joana sería genial me parece y lo que estoy sintiendo ahora y es que se siente bastante o qué bueno con una patada porque venía su golpe de tambor de joana estaba diciendo que me doy cuenta que los golpes de la waterzone se siente que no causan tanto daño a se puede sentir depende de las patadas de repente con los golpes no lo voy a poner no quiere a la joana pero tenemos que usar patadas giratorias como hace rato y miren a atacar empieza el dominio de la polaca si ataca demasiado yo creo que una patada solamente tenemos las patadas porque ya me doy cuenta que con los golpes va a costar mucho no quiera a joana y es que no me deja siquiera no me deja acomodarme para patearla uy a ver ah no no puede ser que me derrote así sería humillante que me termine derrotando así tengo que salirme tengo que salirme weón no son 30 segundos los que faltan para que se acabe el asalto y podría ganarme aquí salte no 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 me ponen las costillas eh baja la guardia quiere que las luchas se termine ya que acabe el asalto ya busca la si el derribo que no lo va a conseguir pero le hace ganar segundos importantísimos para ir a su esquina no saludos para la shield para camelok666 presiento que la lucha de caim vs brock lesnar va a terminar en descalificazado para que no haya ganador no bueno es una muy buena suposición no y verdad que da si mucho jode no sé no no sé en sus comentarios la verdad pero que dice que está diciendo una vez que sigue pidiendo la lucha de sony contra sony punto exe que es porque jodía lo hicimos no pero como tienen las piernas la joana ahí es donde estoy viendo yo la señ la la marca de la victoria que si está lastimadísima de esa pierna joana eh si enfoco mi castigo aquí y encima se puede ver claramente como que no quiere recibir más golpes en esa zona joana y retira la pierna pero ahí está uy no yo pensé que había sonado su pierna no mi cara weón voy a seguir lastimándolo no importa no importa que me golpeé la cabeza yo sé que esa pierna en algún momento se va a derrumbar ¿no? sí sé que esa pierna va a dar la victoria de repente no la podré noquear golpeándola en la... ¡ah! ahí está si es justo lo que estoy diciendo de repente va a ser muy jodido vencerla noqueándola golpeándola en la cabeza pero en las piernas y si le cambio ahora la patada abajo y lo pongo arriba de repente me resulta uy me bloqueó muy bien la patada oh no este no me agarra no me gusta este agarre ¿ah? toma toma sí está tocada de las piernas ya está tocada de la pierna voy a seguir golpeándola en la zona baja pero miren cómo tiene en la cara Johanna está muy lastimada ¿eh? ¡sí! sabía que tarde o temprano iba esa pierna a desplomarse y podría ganarle aquí amigos y amigas obviamente me voy a levantar porque no quiero sorpresas y voy a seguir lastimando esa pierna y vamos a seguir lastimando esa pierna uff se escapó huevo se ha patado ahí va muy fuerte uy miren ahora sí 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 vamos a noquearla de esta forma uy sí qué rico huevón toma 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 sí vamos a vencerla esa pierna no va a aguantar más castigo castigo y de hecho ya cada golpe que le demos todo su cuerpo va a temblar si le rompemos las piernas y creo que puede romperse las piernas en este juego y terminar por knockout de esa manera ¿no? sí ya está ya no tiene nada que hacer la huevona vamos a destruirla se está aferrando a cubrirse la cara estos 10 segundos que le quedan pero ¿podrá hacerlo? ¿podrá hacerlo? ¿podrá hacerlo? 3 le salvó la campana ok amigos tercer y último asalto el asalto en el que me gusta acabar las luchas y ahora sí miren cómo le vamos a romper las piernas aunque ella va a pensar que vamos a romper las piernas pero realmente lo que haremos será patear en la cabeza uy ya sabía eh sabía de nuestras intenciones uy qué buena patada en la cara huevón buenísima patada en el rostro y giratoria oh cuidado que está bajando demasiado la guardia pensamos que la tenemos derrotada porque le acabamos de romper las piernas y eso puede ser un grave error no te puedes confiar nunca huevón mejor sigo lastimándole la zona baja si voy a seguir lastimándole esa zona que me está dando la victoria prácticamente me ha dado la victoria golpearle la pierna vamos a seguir golpeándole esa zona toma se imaginan que me termine venciendo ahora uy cuidado que me caigo toma huevona bien acabaré contigo en tan solo un segundo ahí está como pueden ver la hematoma en la pierna de Johanna uy miren como se cubre bien sí sí ahora sí acorralada 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 no hay donde ir pero como recibe los golpes en las piernas sí ahí está ahí está sabíamos que tarde o temprano esa pierna sigue castigando esa pierna nos daría la victoria y ahí tenemos a Michel Watterson ganándole a la polaca aunque bueno no todavía no vamos a mejorar la posición yo creo vamos a levantarnos porque me puede someter también aquí uy miren la lucha todavía continúa no 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 puedo perder huevo no está permitido perder ahora ay se pone que tienen las piernas rotas aunque estamos igual ahora nosotros estamos en igual de situaciones no estamos igual ahora ambas tienen las piernas lastimadísimas vamos a ver quién aguanta más vamos a ver quién aguanta más castigo en las piernas ok ahí está está cojísima está cojísima yo sigo lastimando en las piernas eh no importa no importa que me bloquee uy chucha su máquina pasa tan cerca las piernas no no puedo perder no puedo perder ahí está la tumba la tumba la tumba la tumba no 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 levántate puta madre qué es esto huevo se supone que ella está derrotada bueno dice que sí que la respeta no qué al cuarto salto no oh oh ya no estoy tan seguro de que la venceré ya no estoy tan seguro de que la pueda derrotar al contrario miren la resistencia que tiene ella comparado con la resistencia que tengo yo veo no voy a perder no 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 rompió la pierna nos rompió la pierna o sea que todo el combate nosotros sank enfocados en romper la pierna ella, y ella lo consigue uy, miren y se tira, ya no quiere saber nada miren, miren esta repetición uuuu si logra romper la pierna está lesionadísima estaba acorralada también miren, como si fuera un perrito ya no quiere saber nada pero bueno ya está cualquier cosa puede ser un combate arte de Marcelo y ha quedado demostrado que a pesar de que tengas la victoria en tus manos si te descuidas se te puede ir y se me fue bueno, vamos a dejar el video hasta aquí amigos ya es muy tarde, espero que os haya gustado cuídense mucho y ahora sí que nos vemos mañana con las peleas que han quedado ok amigos ahora sí me voy, adiós ni quiero ver que le dan el título a esa niñata voy a cortar esto mejor que casi quedaron bien ahora sí ya no me van a ver hasta mañana adiós